hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte hoy te quiero presentar pues esta propuesta de comunicación para que podamos estar en constante retroalimentación de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y bueno el propósito de esta transmisión es mostrarte lo que es este blog que hemos preparado que hemos construido aquí estoy grabando en vivo si tú puedes ver aquí en la pantalla pues dice que se está grabando llevamos este tiempo de 40 segundos pero el propósito es mostrarte este blog estoy aquí mostrando la pantalla de mi computadora es el blog que lleva por nombre alejandro mendoza pastrana a mp y bueno esta frase déjame mover tantito aquí esto esta frase que pues en lo personal a mí siempre pues me ha me ha gustado lo voy a mover hacia abajo la esta función y bueno los errores fueron míos los aciertos son de dios sonría sonría y sea feliz y bueno este es el blog mira que he estado trabajando con la ayuda obviamente de lo que es la maestría en comunicación estratégica y relaciones públicas y pues empezamos a hacer este ejercicio a partir del 13 de noviembre pasado esta fue la primera publicación que hizo que se hizo valores y principios la incongruencia pues esto lo puedes ver tú a través de tu propio de tu propio teléfono celular y desde luego desde tu computadora y pues la idea es mostrarte que cuando tú estés en esta página en este blog tú puedes irte directo aquí a lo que es la ahora sí que la dirección de internet y puedes poner a mp alejandro mendoza pastrana punto blog pod punto mx o obviamente te lo voy a estar compartiendo a través también de lo que es el facebook directamente yo aquí me puedo ir directo al facebook y desde lo que es mi perfil alejandro mendoza desde aquí pues yo ya te he compartido obviamente algunos de los ejercicios que hemos hecho y bueno aquí aparecen las publicaciones que recientemente están subiendo en el en el facebook y bueno quiero ir aquí a lo que es en mi perfil y mostrarte que pues esta es la imagen que vas a estar tú viendo en todas las redes sociales que pues voy a estar ahí manejando de publicando de manera muy personal es un vídeo que recientemente acabamos de subir sobre pues esta época navideña verdad buenos deseos de corazón llegó diciembre y bueno te quería mostrar que aquí en este perfil pues yo ya tuve la oportunidad de compartir lo que es el blog mira por ejemplo esta publicación es la más reciente el 30 de noviembre y pues tú vas y puedes directamente pues darle aquí y entras inmediatamente a lo que es el blog lo que te acabo de presentar hace 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 un momento y pues aquí te vas directo a lo que es la la publicación que yo quiero dar a conocer aquí hay un vídeo mira está esto esto es lo importante que te quiero mostrar a través del blog pues tú vas a poder ir directo a lo que es el vídeo que vamos a estar publicando de manera hola qué tal cómo estás me da mucho gusto saludarte bueno te quiero compartir este deseo en mi corazón y pero bueno también a partir de este blog tú puedes ir a lo que es google más mira vamos a ir rápidamente a google más y aquí también va a aparecer lo que estamos nosotros trabajando a través de esta red social google más mira y como puedes ver aquí están todas las publicaciones que que hemos realizado me voy a regresar rápidamente y de aquí mismo del blog podrás ir a instagram simplemente presionando ahí la así que la función donde quieras ir y aquí está instagram también de las actividades que hemos venido realizando y también a través de este mismo blog pues puedes obviamente ir directo a este a este blog y aquí puedes encontrar mira todas las publicaciones que hemos hecho aquí están tú vas directo la le puchas aquí y pues mira aquí vas a encontrar pues información diversa ahora mira esta función que está aquí es para que tú puedas darle un diseño como tú quieras no sea este es por ejemplo el diseño clásico y aquí te va a aparecer pues ahora sí que todas las publicaciones de manera esté ordenada no o puedes ir a otra función mira te lo voy a mostrar rápidamente aquí van a aparecer todas las publicaciones ordenadas desde de otra manera diferente y pues todas tienen obviamente la misma información únicamente lo que cambia es el diseño por ejemplo aquí mira la máscara del país hace referencia a la autopista viva la revolución televisión a la baja y bueno defiende la vida son los mismos temas pero tú podrás aquí apretarle a esta a estas funciones y pues elegir la que más te te parezca no mira aquí hay pues estas ahora sí que esta línea aquí de posibilidades en las que tú podrás pues interactuar va a haber información y mi idea es que podamos interactuar y bueno mira este aquí lo importante también de esto es que en lo que estábamos observando vamos a regresar rápidamente aquí a la publicación que yo lo compartí en el facebook pero también quería mostrarte que aquí vas a poder ir directo al facebook este de lo que es mi perfil también a través del blog y obviamente de esta misma te va a llevar a otros enlaces en donde también estamos tratando de llevar información de todo lo que está ocurriendo en el mundo y obviamente aquí en nuestro país no esa es la idea en general que se tiene de este ejercicio siempre con la intención de poder pues ayudar para que todos tengamos conocimiento de lo que está pasando en nuestro alrededor mira de aquí de este enlace vamos a tener otras otros tres perfiles que se van a llamar así a mp alejandro mendoza pastrana y aquí va a estar otro perfil en donde pues también tú te vas a poder este ahora sí que nutrir ahí de información mira este es otro perfil en donde vamos a estar hablando específicamente de los asuntos políticos y bueno aquí voy a regresarme rápidamente la idea es que no te canse con este vídeo pero también de aquí te va a poder llevar a otra página que es amor por el prójimo de las actividades que estamos realizando verdad siempre con un interés de ayudar pues a las personas en la medida que podamos y bueno aquí lo único que me faltó mostrarte es que también vas a poder encontrar el canal de youtube te vas a poder ir directo a partir de este enlace de blog que tú lo puedes encontrar también te puedas te puedes ir a lo que es ahora sí que en nuestro canal verdad mi canal de youtube alejandro mendoza pastrana y aquí hay algunas publicaciones que hemos estado realizando entonces si regresamos rápidamente también aquí está twitter de lo que hemos estado difundiendo a través de twitter y aquí está pues también el perfil de lo que vas a poder este encontrar ahora bien este es otro link que te lleva directamente a nuestra página de amor por el prójimo como puedes ver aquí están todas las actividades que hemos estado realizando a través de esta esta asociación civil entonces pues está cargando damos mensajes la subimos vídeos y vamos a conocer también las actividades que realizamos y bueno aquí también vas a encontrarte este link que te va a llevar directamente pues algunas frases sobre sobre la amistad y así este te va a redirigir hacia otra dirección entonces el propósito es que podamos estar en contacto y que tú puedas aprovechar las publicaciones vamos a estar nutriéndolo y vamos a estar actualizando toda la información por el momento pues nada más te dejo pues esta información que ojalá tú la puedas aprovechar este es el blog se llama amp alejandro mendoza pastrana los errores fueron míos los aciertos son de dios sonría sonría y sea feliz en internet lo puedes encontrar con esta dirección así que como siempre te saludo recuerda que quieres ser grande primero sirve a los demás trata a los demás como quieres que te traten a ti los errores fueron míos y los aciertos son de dios sonría sonría y sea feliz nos vemos hasta la próxima